Y ya desde aquí le decimos, hoy 30 de marzo, a todos los que quieran debatir y discutir, si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es fácil, es fácil, es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. ¡Se terminó! Y el esfuerzo que comprometemos, amigos, el esfuerzo que comprometemos, es aflojarles el cinturón. Nosotros somos conscientes que no es fácil. La gran mayoría de las cosas que nosotros vamos a tener por delante no son fáciles. Y por eso quiero estar.